Me interesa por la lectura, ¿no? No existe, ¿será eso un poco de fantasía? Que haya una perversidad de Estado, de gobiernos, para tener un dominio en el pueblo cuando es ignorante? Es una pregunta muy interesante. Creo, en la lucha eterna entre el bien y el mal, creo que en el Estado, como en todos los lugares, debe de haber energías malas que están siempre peleando con las energías buenas. Y a nosotros nos toca discernir en dónde están esas energías. Momento histórico que vive en México, ¿cómo lo consideras? ¿Está ganando el bien o está ganando el mal en este momento? No solo en México, me iría un poco más a nivel rival. Es una batalla. No me atrevo a decir si está ganando el bien o el mal, creo que estamos en una batalla. En México, en el actual gobierno que tiene siete meses, habla mucho de males, más que de bienes, en el pasado. ¿Crees que sí se dio ese escenario? ¿Que en los gobiernos anteriores hubo más mal que bien y que ahora se viene a purificar la administración pública de este país? Creo que de manera milenial existe el bien, existe el mal. Por supuesto que hubo mal en los gobiernos anteriores, por supuesto que hay mal en esta. Y creo que nuestro deber como mexicanos, y en este caso también debería ser como gobernantes, es contrarrestar este mal con el bien. ¿Eres una mujer que constantemente crea fantasías o más realidades en tu vida? Es curioso que la fantasía tenga mucho que ver con la realidad, o como se dice coloquialmente, ¿no? La realidad supera la ficción. Si hablamos, por ejemplo, de Tolkien, de C.S. Lewis, que también son mis maestros, ellos vivieron una guerra. Y, bueno, nutrirte en estos ámbitos de violencia, en una guerra, para crear la fantasía, definitivamente creo que la fantasía te eleva a otros mundos, a otras dimensiones y de manera espiritual. Cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia en las primeras líneas de tu libro. ¿Qué pensabas? ¿Cómo nació? ¿Y cuál fue tu experiencia en las últimas líneas de tu libro? Creo que, como Indira, fue un viaje para mí también a este libro. Y un viaje, o sea, a la trascendencia, y también invito a la lectora en este libro. Pero cuéntanos, ¿cómo, el momento en que estás ya con pluma y papel, en la primera hoja, cómo empiezas esta historia y cómo la concluyes, tu situación emocional, al momento de tener lápiz y papel? Siento una gran responsabilidad con la juventud. Indira, al ser huérfana y al ser un poco inadaptada en este mundo, busca alguna salida, ¿no? Y se le van mostrando muchas formas de salir adelante. Entonces, las primeras letras yo creo que sí tuvieron que ver mucho con mi propia historia de vida. ¿El escritor, para hacer una obra, debe de admirarse a sí mismo? No necesariamente. Yo creo que sí debes de admirar algo, admirar la naturaleza, admirar el arte. Pero no creo que necesariamente tengas que admirarte a ti mismo. Pudieras ser un error, pudieras caer en el ego. Pero no te gusta leer mucho tu libro o prefieres ya dejar ahí la obra considerando que a lo mejor quieres agregarle más a lo que ya le habías escrito o simplemente quedaste satisfecha y lo lees mucho o no lo lees. ¿Cómo es esa actitud ante tu obra? Yo creo que en general en el artista existe esta cuestión de ser perfeccionador. Y sí, o sea, siempre. Por eso tuve que hacer una saga porque le cambias el final, no sé. En cambio, la saga te permite ampliarte, ¿no? Extenderte un poco más. Pero sí. Pues vamos a estar muy al pendiente. ¿Dónde podemos encontrar tu libro? Es que estás muy solicitada en diferentes exposiciones, en diferentes conferencias, pero gente que no tenga posibilidad o que viva no en la Ciudad de México, ¿cómo puede hacerse a llegar de esta obra? Estamos con presencia en todas las FIL. Próximamente estaremos en FIL Guadalajara. Por favor, visiten la página de mi editorial porque hubo ahorita un cambio. Se cambiaron de oficina con esta cuestión de la delincuencia. Con esta lucha eterna entre el bien y el mar, tuvieron que cambiarse de oficina y algunos medios de distribución. Entonces, visiten la página de Alebrijes para estar atentos en cómo conseguir el libro. ¿Qué le encuentran? ¿Cómo? Editorial Alebrijes. Editorial Alebrijes, Indira y El Bosque Maté. ¿Y tus redes personales, donde te pueden encontrar como escritora? La página de Facebook es Autora Laura Rebeca, el Instagram Laura Rebeca 24. Laura, pues es un gusto estar contigo, es un gusto esta entrevista que me has concedido y sobre todo tener esta obra porque hay parte de una mujer creativa y yo creo que cada renglón que leamos también te vamos a encontrar en esas aventuras. Sí, esperen el segundo.